...de la ciudad donde esté la urna, acérquese y vote, que tiene que ver con su barrio. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la localidad vecina de San Antonio, que en este caso hay una excelente noticia y tiene que ver con el gas natural que va a llegar a las escuelas de San Antonio. Ya la tenemos a Patricia Cicerone, la intendenta, y también tenemos al querido Grigioni, que nos van a contar, secretario de Gobierno, nos van a contar un poco de la situación. A ver, ¿quién tengo del otro lado? Buenos días. A Patricia, hola Patricia, bienvenida. Sí, Roberto está con otro tema. ¿Qué hace Roberto? A full me imagino, a full. Patricia, qué placer es tenerte y qué linda noticia, qué linda noticia el gas natural para las escuelas. Y sí, así de a poco vamos cumpliendo las distintas etapas para que todos podamos tener, acceder a esto que es tan cómodo como el gas natural, porque se terminó el problema de estar buscando la garrafa que te estás bañando y te quedás sin gas. Pero bueno, es muy importante. Bueno, justamente ayer estuvimos en Córdoba, ¿no? Que para nosotros fue gratificante la noticia que ya todo el proyecto lo habíamos presentado en marzo. Claro, claro, claro. Y esto es fantástico para que los chicos que vayan al colegio tengan una mejor calidad de estudio también. Porque bueno, a nosotros nos ha tocado, Patricia, de que no había más que una salamandra a lo mejor, ese tipo de cosas, pero tampoco nos tenemos que conformar con lo básico. Si podemos tener gas natural para que nuestros chicos estén mejor, en este caso va a ser en el jardincito y la primaria del Juan José Paso y en el Gabriel García Márquez. Sí, sí, en las tres. O sea, te aclaro, bueno, los chicos tenían los splints, ¿viste? O sea, que tenían el frío-calor. O sea, siempre se los trató de que los chicos estén bien para poder asistir, aparte en estas zonas que están fríos. Pero el calor que da el gas es otra calidad. Y bueno, el programa es Escuela Aga Natural. Ayer, bueno, nos recibió el director de infraestructura de la provincia, que es el ingeniero Rubén Borelo. Y el secretario de Coordinación Territorial, que es Ángel Bevilacqua, que bueno, hace poquito que asumió, viste que cambió el ministro de gobierno. Y él sería el secretario. Y bueno, ahí nos entregaron el cheque. Y bueno, de ahí en más, ahora tenemos que hacer, bueno, que es el concurso para poder llevar adelante la obra. Estamos, la verdad, muy conformes. También ellos mismos nos dijeron que después podemos pedir una consideración del valor, porque debido a la situación económica, que no estamos ni ningunos ajenos, puede ser que el presupuesto no esté acorde a lo que se presentó en marzo. O sea, que ya hace bastante tiempo. Pero estamos muy conformes, ya estamos trabajando en el tema, porque son 3.478.000 para las tres escuelas. Claro, claro. Es lo que le ha pasado, Patricia, a todos los intendentes entre la pandemia y la situación económica. Le ha pasado un montón de intendentes que programaron obras, que a lo mejor licitaron, después con la pandemia no se pudieron ejecutar, y ahora los presupuestos quedaron totalmente obsoletos. Exactamente. O la demora en las autorizaciones, cuando nosotros pedimos, le dicen, bueno, vamos a mandar tal dinero, cuando nosotros recién lo recibimos. Es así, pasa eso. O sea, pero bueno, sabemos la situación y nosotros, la preocupación es que San Antonio siga creciendo como está ahora, en forma ordenada. Y bueno, y también en las obras de por mejora, que por ahí hacemos en Cordón Cuneta o cualquier otra obra, en donde el vecino tenga que devolverlo, o sea, pagar, que se le da mucha facilidad, porque también sabemos la situación económica que están pasando muchos vecinos, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Eso es importante entender que es conjunto, porque a veces la gente quiere que le den todo, bueno, pero hay cosas que se hacen en conjunto, ¿no? Por ejemplo, Cordón Cuneta, Doquinado, exponemos un poco cada uno y logramos que vaya la ciudad creciendo. Aparte, está ahí también lo que se te lleva a llevarlo adelante, imagínate, no es fácil para el momento del Ejecutivo, porque nosotros cuando hicimos un presupuesto el año pasado, para ejecutar este año, nada que ver los números, o sea, pero bueno, ese es el desafío nuestro, y seguir para adelante y tratar de seguir cumpliendo con los servicios, o sea, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo viene el agua, Patricia, por aquel lado? ¿Cómo viene el agua? Bueno, sí, bien, o sea, se van encaminando también, bueno, hay que invitar, bueno, la gente que vaya a tributar el agua, todavía mucha gente no se ha acercado a Emosa, pero bueno, todos son, vos viste que a mí los desafíos me gustan y bueno, vamos llevándolo adelante y bueno, no vamos a tener un buen servicio, o sea, todo es nuevo y bueno, también van aprendiendo algunas cosas que por ahí no conocemos, pero bueno, es como que vamos por adelante, que es lo importante. Tal cual, tal cual. ¿Cómo venimos preparándonos? Porque estamos entrando, Patricia, ya la semana que viene es octubre, entramos en la última parte del año y a prepararse para lo que va a ser, el fin de semana largo que viene, que es 8, 9, 7, 8, 9 y 10, una cosa así, y después ya la temporada. ¿Cómo venimos? Y sí, ya nos estamos preparando, estábamos justamente el otro día en una reunión con lo de cultura y turismo, como para prepararnos para recibir el turista, ¿no? Porque exactamente, este año se ha ido, creo que muy rápido. Sí. Pero bueno, estamos siempre preparados, preocupándonos por lo que es el tema de la costanera, de ver los temas de los caballeros, los distintos eventos que tenemos. O sea, bueno, seguimos trabajando, es como que redoblamos el esfuerzo y pensamos que va a ser una buena temporada, porque la gente ya es como que viaja dentro del país, ¿no? Claro, claro. O sea, que dentro de todo salir fuera es más difícil, entonces, bueno, prepararnos lo mejor posible para recibirlo y que el turismo vuelva. O sea, si vos lo atendés bien, y están conformes, les gusta el lugar, vuelven y a su vez recomiendan a otras personas. Patricia, nunca te pregunté, ¿cómo algún número preliminar del censo tuvieron ustedes? ¿Cuántos habitantes son ya? No, todavía no. ¿Por qué? No han mandado nada. Lo que ha crecido San Antonio no tiene nombre. Sí, ha crecido mucho, sí. Pero no tenemos ningún resultado. Dicen que, no sé si en octubre o noviembre van a estar, no los definitivos, pero bueno, esperaremos a ver qué pasa. Bien, bien, bien. Eso también implicaría, está bueno que sea el definitivo, porque nos van a reconocer en la coparticipación. O sea, pero bueno, es así. Es así. Siempre ya, cuando tuvimos muchos años para que nos pasaran a ser municipios como comuna, que ya nosotros cuando pasamos a ser municipios ya teníamos 3.500 habitantes. Claro. O sea, que eso también se nota, pero bueno, estamos acostumbrados a seguir trabajando. Sí, muy bien. Redoblar los esfuerzos. Es así, es así. Bueno, Patricia, la verdad que un placer, como siempre, las puertas abiertas de Carlos Paz Televisión para difundir absolutamente todas las actividades que tengan y como siempre agradecerte por tu tiempo, por tomarte el tiempo para charlar con nosotros. No, gracias a vos por darme la oportunidad. Sé que soy media real sin salir en los medios, pero bueno, es importante informar a nuestra población de lo que estamos haciendo. Y, May, cuando hay tan lindas... Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. Cuando hay tan lindas noticias, Patricia, después de la pandemia, es fantástico. Sí. Un abrazo grande. Sí. Un abrazo, gracias. Estamos esperando la primavera, viste, que eso es lo único todavía, que está medio frío. Sí. Un abrazo, Patricia, gracias. Un beso grande. Cuídense, saludos a toda la audiencia. Gracias. Ahí está la intendenta de San Antonio, Patricia Cicerone. Claro, hemos tenido tantas veces que comunicarlas y todo, y se acuerdan con los casos de COVID, cosas tan duras en los últimos dos años, que hará que podamos contar estas noticias lindas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos, con el gas natural que ya llega a San Antonio. No solo de los vecinos, sino también de los turistas. También de los turistas. Y esto está bueno. Momento de que hagamos la primera pausa de la información. Tenemos más. Próximo bloque. Ya venimos.